El gobierno del estado entregó equipos contra incendios forestales para municipios que registran altas incidencias en estas conflagraciones. Es una inversión en diversos equipos y vehículos promedio a los 10 millones de pesos, de los cuales 2.5 millones son del Fondo Solidario del Estado y más de 7 millones son de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que benefició solo a cuatro estados del país, como son Campeche, Oaxaca, Tabasco y Guerrero. Iguala estará recibiendo un Skid Unit, que es una unidad bastante costosa para el tema de ataque rápido en el tema de incendios urbanos y forestales. Siguatanejo estará recibiendo una unidad de extracción vehicular y Chilpancingo estará recibiendo cerca de trajes de respiración autónoma para el combate de incendios urbanos principalmente. Es un promedio de la unidad de Skid Unit con cerca de casi 5 millones de pesos. La Skid Unit solamente estamos hablando de cerca de 2 millones y medio, más el equipamiento, más la camioneta que está siendo adquirida por el Fondo Solidario del gobierno del estado, totalmente nueva, que será entregada al municipio de Iguala. Los municipios que recibieron los apoyos en equipo son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Buenavista de Cuellar, Coyuca de Catalán, Juanerra, Escudero, Siguatanejo y Teloloapan, los cuales registran el mayor número de incendios forestales en la entidad. Este año 2017 realmente ha sido un año intenso y difícil para todas las dependencias que tenemos que trabajar en los incendios forestales. De manera muy general comentarles que a esta fecha llevamos 95 incendios con una afectación de 5 mil 771 hectáreas afectadas, en donde se ha trabajado de manera muy intensa, utilizando un poco más de 4 mil jornales al momento. De todas las dependencias, reitero, lo que es CONAFOR, lo que es Protección Civil, lo que es Semarén, Sedena, Semar, CONAM, brigadas rurales, porque tenemos 19 brigadas rurales en el estado. Y es que aún falta tiempo para la llegada de la temporada de lluvias, lo que podría aumentar el número de los incendios forestales. El año pasado no tuvimos tantos problemas con los incendios, porque no llovió, como ustedes recuerden, en esa parte, en el cambio entre el invierno, marzo y abril, nos cayeron dos o tres lluvias en todo el estado y fue una bendición de Dios eso, se apagaron los incendios. Ahora no ha habido lluvias, más una que cayó en Chilpancingo muy pequeñita, pero que no permitió que pudiéramos apagar los incendios como fue el año pasado. De acuerdo al reporte que tenemos de las lluvias, va a empezar a llover tal vez hasta mediados de mayo. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Vamos a comentar que ya en el mes de abril vamos a implementar también como una medida adicional, reitero, una medida adicional.